Hola mis amigos de Mi Mundo Motor, nos encontramos en el taller F&M. A mi lado se encuentra nuestro mecánico de confianza, Fernando, quien el día de hoy nos va a explicar qué es lo que tenemos que hacer para preparar nuestro carro para el verano que ya está a la vuelta de la esquina. Para preparar nuestro vehículo para el verano hay varios factores. El primero de ellos y el más importante, diría yo, sería el asegurarnos de que nuestro aire acondicionado está trabajando en perfectas condiciones o en buenas condiciones. El verano viene arriba de 90 grados en el estado en que nos encontramos, entonces sería una de las prioridades de que nuestro aire esté al día, con un buen servicio y que esté con la carga correcta. En cuanto a ese servicio, ¿cuáles son las cosas que hay que hacer? Lo que se hace es una evacuación de lo que es el gas que está situado adentro del vehículo y un rellene de gas nuevo, gas fresco, para que no tenga malos olores en las ventilas de adentro del vehículo. Y para eso nosotros aquí en el taller usamos esta máquina de aquí, que la conectamos a dos de las mangueras del sistema de aire acondicionado. Una de ellas es la manguera de alta presión y la otra es la manguera líquida o de baja presión. Entonces, al nosotros conectar esas dos mangueras, este manómetro del lado derecho es el que nos indica la presión que tiene el compresor de aire. El manómetro del lado izquierdo, este nos sirve para saber la cantidad de gas que tenemos en el sistema. Conversábamos acerca de que existen del filtro del motor y el filtro de la cabina o filtro del aire también de la cabina y muchas personas esto lo desconocen y tienen ese carro y nunca le hacen un cambio de filtro de cabina. Tenemos el caso de los filtros de aire del motor, que ellos van situados al frente, en el lado derecho o el lado izquierdo de los vehículos. Y tenemos el caso de los filtros de aire de cabina. Muchas personas tienen conocimiento de estos filtros y les dan servicio regular, que es de un año a dos años cambiarlo. Muchas otras personas ni siquiera saben en dónde está ubicado. En este caso, va ubicado en la parte trasera de lo que viene siendo la cajuela. Habría necesidad de remover cuatro tornillos, obviamente, sacar lo que es la consola hacia afuera y lo primero que se van a encontrar en la parte de adentro serían dos clips de plástico negros que hay que removerlos para sacar el filtro de la cabina. Para poder revisar nuestro filtro de aire del motor, en esta aplicación de vehículo está ubicada en la parte de enfrente, del lado derecho, del lado del pasajero de nuestro vehículo. Lo único que necesitaríamos aquí para revisarlo sería algo muy sencillo, un desarmador de cruz o un desarmador plano, remover los cuatro tornillos y así poder inspeccionar nuestro filtro de aire. Al sacar el filtro de tu vehículo, si tú lo miras en el lado de atrás, digámoslo así, tú lo miras como que está limpio, como que está bien, al momento de tú darle vuelta a lo que vendría siendo la parte interior y abrir las secciones para poderte dar cuenta, tú vas a ver lo contaminado que está tu filtro y obviamente a simple vista se sabe si tienes que reemplazarlo o lo puedes simple y sencillamente limpiar con aire y reusarlo por un par de millas más. ¿Qué otra cosa le debemos revisar al vehículo para dejarlo listo para el verano? Las recomendaciones serían chequear tus fluidos que estén a nivel, especialmente el de los frenos, el líquido de antifreeze. Pero otra cosa también que no se nos debe de olvidar y eso sería chequear nuestras pastillas de freno que estén mínimo del 50% hacia arriba para poder salir uno a carretera tranquilo y hacer un viaje sin problemas. Una forma muy fácil sería usar una linterna como la que estoy usando yo en este momento, enfocarla hacia los frenos por alguno de los orificios del rim y de esa manera podemos inspeccionar qué tanto tenemos restante de pastilla de frenos. Y la otra sería asegurarnos de que nuestras llantas están con la presión de aire necesarias y que se estén haciendo las rotaciones a tiempo. La mayoría de vehículos traen la especificación de cuántas libras deben de llevar. Para los que no están familiarizados con eso, en el rededor de tu llanta hay un lugar donde tú puedes ubicar también a cuántas libras de presión lleva esa llanta. Las cuerdas de la parte de afuera pueden estar buenas, pueden verse bien, pero si tu llanta por la parte de adentro está gastada o dañada, no es segura para manejarla en carretera. Lo mejor sería hacer una rotación de llantas o asegurarnos que la rotación de llantas esté al día en el vehículo. Bien amigos, esperamos que les haya servido estos consejos para preparar su vehículo para este verano. Claro que sí amigos y no olviden darle like al video, compartirlo y cualquier sugerencia o pregunta que tengan, inquietudes, dejen los comentarios en la parte de abajo para nuestro siguiente video. Gracias.